Hola, mi nombre es Sara Castillejo, soy periodista y desarrolladora, me he dedicado a la industria de medios hace 7 años en roles como periodista de datos, periodista de investigación, reportera, pero también he sido coordinadora, gestora de proyectos y ahorita estoy en la gestión de inteligencia digital de Mutante. ¿Qué es el periodismo de datos y por qué se ha vuelto tan importante? Hace no mucho los periodistas trabajaban en un ecosistema de escasez de la información, había que recabarla presencialmente a través de entrevistas, observación directa o revisión documental manual. En el área industrial algunos periodistas se avaliaron de innovaciones como el telégrafo y el teléfono para cubrir algunas distancias, sin embargo los medios de comunicación seguían manteniendo el monopolio del acceso a la información. Sus hallazgos publicados en prensa eran novedosos y relevantes porque democratizaban ese acceso al total de la sociedad. Sin embargo, la disrupción tecnológica superó rápidamente este ecosistema de escasez y monopolio informativo para llevarnos rápidamente a su puesto. Un contexto de sobreabundancia que algunos filósofos de nuestra época llaman ya la era de la infoxicación. Esta explosión de datos se soporta en avances tecnológicos como nuevos sensores, procesadores de datos más veloces y centros de datos más grandes. Pero también tiene que ver con la irrupción de grandes plataformas en internet que promueven la hiperconexión y la generación constante de contenido por parte de sus usuarios a través de la gamificación. Cada minuto del 2023 los usuarios de X publicaron 360.000 tweets. Al mismo tiempo, Google resolvió 6.3 millones de búsquedas y los usuarios enviaron 41.6 millones de mensajes instantáneos por WhatsApp. Cada minuto del 2023 una persona aprueba en promedio 102 megabytes de datos. Y esto no es todo. La tecnología también le ha permitido a las instituciones del Estado recolectar y centralizar mucha más información sobre sí mismas y sus áreas de misionalidad. Las estrategias de transparencia y gobierno abierto impulsadas por ciudadanos activistas le permiten a muchas personas acceder a parte de esta información a través de internet. En el caso de Colombia, el SECOP 1 y 2 se actualizan diariamente en el portal datos.gov.co y el DANE dispone el Sistema Estadístico Nacional completo en su portal por temas y categorías con metadatos y con información de metodología para mayor confianza. Pero también, dependiendo del tema de nuestro interés, es posible acceder a servicios como el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, cuya periodicidad es semanal, la revista Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal, los visores de georreferenciación de todas las gobernaciones del país, el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIPRA, el Catastro Minero, entre otros muchos recursos que están a la mano de una persona con internet. Entonces, el periodista de nuestra época ya no tiene el monopolio del acceso a las fuentes de información y tampoco de los medios de publicación. Este debe demostrar su relevancia a audiencias que pueden ya refutarlo. Philip Meyer, profesor de Periodismo de la Universidad de Carolina del Norte, lo resumió con esta clase. Cuando la información era escasa, la mayor parte de nuestros esfuerzos estaba en recogerla. Y ahora que es abundante, el procesamiento es más importante. Esta es la premisa fundamental del periodismo de datos. Disponer metodologías de investigación que nos permitan procesar grandes cantidades de datos con la mirada del interés público. Y es que a menudo estas metodologías han sido usadas en contra de la ciudadanía. Se usan para el marketing político en redes sociales, el perfilamiento de opositores, la hipervigilancia a través de dispositivos y otras muchas actividades que ponen en riesgo la soberanía de los pueblos, el cuidado de las infancias y adolescencias, la protección del medio ambiente, la democracia, entre otros muchos factores. El periodismo de datos no es más que el periodismo de investigación con las herramientas para navegar en grandes conjuntos de datos en busca del bien común. Esta premisa es por supuesto muy ambiciosa y hay proyectos de gran envergadura que nos implican aliarnos con personas de otras disciplinas, como la estadística, la programación y el diseño de información para lograrlo. Sin embargo, hay formas de aplicación mucho menos demandantes e igual de efectivas en las que un solo periodista puede generar historias a partir del análisis de datos. Para esto es necesario conocer conceptos básicos de la minería de datos que, para nuestros propósitos, no es más que la forma de entrevistar los datos en un acuerdo. En el próximo video aprenderemos unos conceptos básicos de minería de datos y veremos ejemplos de aplicaciones de cómo la prensa la ha usado para encontrar y contar historias. ¡Suscríbete al canal!